¡Soldado Viper! ¡Presente mi capitán! ¿Usted anda a caballo? No mi capitán ¿Anda en avión? No mi capitán ¿Está en la infantería? No mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla Viper? Soy un soldado de Jesús Muy bien entonces Somos soldaditos Siervos del Señor Vamos en defensa De nuestro Evangelio Pa, 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 pa Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque nadie no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús ¡Soldado Bífer! ¡Sí, mi capitán! ¡Como hace la artillería! ¡Como soldadí! ¡Soliditos, siervos del Señor! ¡Vamos en defensa de nuestro Evangelio! ¡Como hace la aviación! ¡Muy bien, soldado Bífer! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque nadie no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque no soy de la infantería ¡Como hace la caballería! Caballería, artillería Aunque el avión no ande volando Pero soldado soy Pando la habiación ¡Como hace la ab zit! ¡Como hace la acusación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!